Pioneros del Ritmo es un grupo de jóvenes bailarines del barrio República de Israel que participaron en las eliminatorias del Mundial de Salsa que se celebró en el Boulevard del Río, donde nuestra reportera ciudadana Janely Riascos los entrevistó y nos tiene el siguiente informe. La celebración del cumpleaños de la sucursal del cielo fue una fiesta increíble debido a que también se dio el inicio de las eliminatorias para el Mundial de Salsa. Muchos fueron los habitantes caleños que disfrutaron de esta maravillosa celebración que tuvo a cantantes y bailarines reconocidos de la ciudad. Un grupo de jóvenes bailarines pertenecientes al barrio República de Israel hicieron una maravillosa presentación que descrestó a todo el público. Para mí eso ha sido lo mejor que me ha pasado porque desde muy pequeño eso me gustó y yo lo vi, llegó a mi vida y ha sido lo mejor porque me ha traído muchos buenos momentos con mis compañeros. Los directivos, estos eventos son grandes y me emocionan mucho, también muchos viajes y pues ya me siento muy feliz. Pues yo estoy en el grado décimo y estoy en la jornada de la mañana y pues a veces es muy difícil pero pues lo que a uno le gusta a uno lo hace con mucho amor y alegría. Exactamente, yo estoy cursando en este momento, voy a ir para grado 11 en el Colegio León de Greve y es un poco difícil, de acuerdo pues hacemos muchas tareas, tenemos muchos trabajos pero como a uno le gusta esto pues uno se sacrifica por las cosas que uno quiere. Sí, es lo mejor que pueda hacer. Pues nosotros queremos invitar a todas las personas porque pues esos son eventos que realmente llenan el alma y pues son muy buenos en realidad, ustedes los van a disfrutar mucho si vienen aquí porque pues nosotros les vamos a dar prácticamente un espectáculo, un espectáculo de alta calidad. Los chicos pertenecientes a la Academia Pioneros del Ritmo han tenido un camino difícil debido a la violencia que acecha la ciudad, pero el bien llegó a ellos y decidieron utilizar el tiempo libre como una forma de vida salsera. Jóvenes como estos están en aumento gracias al amor al arte y al querer soñar. Para La Voz, el noticiero de Nuestra Gente, informa Janely Riasco.